Música Les puedo asegurar y firmemente que el amor no tiene edad que se ama a cualquier edad aunque se ame diferente Les puedo asegurar y firmemente que el amor no tiene edad que se ama a cualquier edad aunque se ame diferente Les puedo asegurar y con certeza que el amor nunca se va de la cabeza que corroe y hace la vida tan hermosa que te hace vivir amando a cada cosa y no me hablen de edad y no me cuenten los años más años que llevo a cuestas más con el amor me apaño y no me hablen de edad y no me cuenten los años más años que llevo a cuestas más con el amor me apaño Música Vas aprendiendo todo y de todo Vas practicando todo y cada cosa Vas sabiendo como el amor crece y fluye con el corazón que nunca se destruye Con certeza y firmemente lo aseguro El amor nunca se queda en cuarto oscuro El nace cada día es esfervescente Él solo se balancea y vive entre la gente Y no me abren de edad Y no me cuenten los años Más años que llevo a cuestas Más con el amor me apaño Música